Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, para que hablemos de salud y bienestar para todos y para la familia. Además es día para hablar de salud oral, porque como hemos hablado en algunos capítulos anteriores, los dientes pueden perderse por múltiples razones, pero la buena noticia es, ¿pueden reemplazarse? Sí, y les vamos a contar cómo, hoy en Alodoc, bienvenidos. ¿Qué preocupación si perdemos uno, dos o más dientes? Seguramente a muchos nos ha pasado esto, pero hoy quisiéramos conversar con especialistas en el tema para que nos den respuestas, para que nos den ayudas, para que nos aconsejen qué se puede hacer, porque la buena noticia es que sí hay solución y se pueden reemplazar. Por eso invitamos a la odontóloga Tatiana Cuartas para que nos explique un poco mejor qué podemos hacer. Bienvenida, doctora, nuevamente. A ustedes, muchas gracias, buenas tardes. Un placer tenerla a Alodoc. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos entonces contándole un poquito a la gente, ¿los dientes se pueden reemplazar cuando se han caído? Claro que sí, los dientes se pueden y se deben reemplazar cuando se han caído, ya que todos los dientes en la boca cumplen una función específica e igual de importante. Entonces, muchas veces los pacientes buscan reemplazar los dientes solo cuando afectan la parte frontal por estética, pero ignoran que reemplazar una muela en la parte posterior también es muy importante, porque hay muchas funciones que se le pueden alterar al paciente. Por ejemplo, ¿qué puede suceder entonces si no reemplazamos estos dientes, doctora? Bueno, cuando los dientes no se reemplazan a tiempo, lo que vamos a encontrar es una alteración en la función. Entonces, ya el paciente no mastica igual de bien y por ende se altera su deglución y su nutrición. También vamos a encontrar pérdida de hueso, los dientes al tener espacios van a empezar a migrar o a inclinarse y todo esto va a afectar toda la parte de la musculación, todos los músculos que hacen su función durante la masticación y de ahí sigue la afectación de las articulaciones, de la mandíbula. Entonces, ya esto nos va a llevar a dolores posteriores y cuando no se reemplazan a tiempo y el paciente a futuro los quiere cambiar, muchas veces ya es tarde porque ya no tenemos hueso, ya no tenemos espacio, ya las funciones se han alterado bastante y es muy difícil recuperar al paciente como estuvo inicialmente. ¿Qué pasa también con las encías? Los dientes se desplazan y entonces cambia esa mordida y esa capacidad para masticar bien. ¿Pero qué pasa con las encías también? Las encías también se retraen, al cambiar la posición de los dientes, estas empiezan a acumular mayor comida, mayor residuos de los alimentos, empieza a haber mayor inflamación en los dientes y todo esto conlleva que a futuro los dientes se puedan aflojar y caerse. Bueno, ahora sí, entramos un poquito más en materia. ¿Con qué se reemplaza un diente caído? Bueno, para reemplazar los dientes siempre vamos a tener dos alternativas. Las prótesis fijas, que es donde encontramos los implantes dentales, ¿cierto? Que son como tornillitos de ana que van al hueso y van a reemplazar ya sea una sola pieza que el paciente haya perdido o en casos donde los pacientes han perdido en su totalidad. Todos los dientes se pueden utilizar prótesis totales que encajan perfectamente sobre estos implantes y van a tener una muy buena estabilidad y muy buena seguridad. Cuando ya hablamos también de prótesis removibles, también tenemos las alternativas cuando son prótesis totales, ¿cierto? Pacientes que han perdido su dentadura en la totalidad o cuando son solamente algunas piezas, contamos con las prótesis parciales o puentecitos, como los llaman los pacientes, que van a reemplazar solo las piezas que se han perdido utilizando prótesis que son removibles, pero que sean removibles no significa que queden flojas, ¿sí? Son prótesis que se adhieren muy bien a los tejidos del paciente, ya sea a los dientes que aún tenemos en boca o a las estructuras del hueso para dar muy buena estabilidad, darle seguridad al paciente, devolverle tanto función como estética. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre esas prótesis? Una entonces vimos que tiene como una especie de tornillitos, la otra no los tiene. ¿Cuándo saber qué tipo de prótesis usar? Bueno, las prótesis que son fijas, pues se utilizan mucho para pacientes que ya han perdido en gran parte su hueso, que no tenemos mucha estructura de dónde pegarnos, entonces estos tornillitos le van a dar estabilidad a una prótesis total o cuando es para reemplazar una sola pieza, este tornillito va a ser la función de la raíz del diente, es como si reemplazara la raíz del diente, entonces es un paciente que quiera que la prótesis que use o los dientes que él quiera recuperar sean totalmente fijos, que no los tenga que remover en ningún momento, que no tenga que estarlos retirando para hacer la higiene en la noche. Las prótesis que son removibles son prótesis que son más accesibles a todos los pacientes y que dan una muy buena solución y soluciones mucho más rápidas, porque cuando hablamos sobre implantes hablamos tratamientos que por cicatrización nos pueden tomar entre 4 y 6 meses, mientras que estas prótesis removibles hasta en un solo día podemos brindarle soluciones al paciente. Y se requiere un diagnóstico, entonces para saber por cuál optaría el paciente o simplemente su selección del paciente, dependiendo de su bolsillo. Requiere de todo, requiere de una cita de diagnóstico donde evaluamos las condiciones del paciente, cómo están los huesos, cómo están los dientes que aún se encuentran en boca, pero también lo que tú dices, la parte económica juega mucho. ¿Qué es lo importante, Diana? Mostrarle al paciente que alternativas tenemos un montón y que quedarnos en la casa sin dientes, esperando a que tenga la plata, a que no sé qué solución me pueden dar. Hay muchos pacientes que dicen, no, es que yo había venido porque a mí me habían dicho que eso me valía más de 20 millones y alternativas hay muchas. ¡Oh, por miedo! Exactamente, entonces hacer prótesis son procedimientos que son necesarios, no generan dolor, sí generan cambios y son cambios muy positivos, porque quedarnos sin dientes no es la solución. Esa era mi pregunta, ¿duele? ¿Duele ponerse una prótesis, tener una prótesis en la boca? No, las prótesis dentales no duelen, sí requieren de un proceso de adaptación y lo más importante, Diana, es que el proceso que tú hagas de prótesis, el proceso que haga el paciente de prótesis, lo haga con un profesional idóneo que haga el acompañamiento al paciente durante ese proceso de adaptación, que el paciente le pueda referir cuáles son sus incomodidades o qué es lo que le molesta para que el profesional pueda acompañarlo y hacer las modificaciones pertinentes para que el proceso de prótesis sea mucho más llevadero y nos vamos a dar cuenta que la odontología ha cambiado un montón. Los pacientes de prótesis se han quedado en el pasado de que dolían o que iban y les tomaban una impresión y salían como al odontólogo quería, con dientes grandes, chiquitos, de colores oscuros, mientras que ahora nosotros hacemos pruebas, hacemos ensayos, le mostramos al paciente cómo va a quedar, si no le gusta, hacemos modificaciones hasta que el paciente diga, así yo me quería ver. O muchos pacientes dicen, doctora, es que estos eran mis dientes cuando yo tenía 20 años. Entonces son cosas que nos llenan de satisfacción poder con la tecnología que tenemos ahora devolverle a los pacientes la sonrisa que se perdió hace mucho tiempo. Muy cierto, gracias a esos avances de la tecnología que podemos visualizarnos. ¿Cómo creeríamos si ahora el cliente es muy participativo, digo el paciente mejor? Vamos a hacer un repaso de esas posibles causas de pérdida de dientes porque hay muchas que desconocemos, doctora, y de pronto usted nos puede dar un poquito más de claridad acerca de qué es lo que está sucediendo. Claro que sí. ¿Accidentes o golpes es lo más frecuente incluso? Chiquitos, ¿quién pequeñito no se cayó y se fracturó o perdió un diente? Muchos, digamos que es algo muy usual. La causa número uno de pérdida de dientes. Sí, en los pacientes jóvenes los accidentes y los golpes generan muchas fracturas o también accidentes de moto o de auto. También se pueden ver mucho este tipo que nos muestra que sea un motivo de consulta frecuente en las personas jóvenes. Exacto, muchas veces incluso cuando nos golpeamos el diente se fractura, no lo perdemos. ¿Ese diente también puede recuperarse o es necesario retirarlo y poner uno artificial? Todo depende del grado de fractura que tenga el diente, ¿cierto? Pero lo que tú decías, es importante un buen diagnóstico para saber si el diente se puede salvar, que eso es lo que siempre buscamos, tratar de conservar los dientes naturales y si no, ya ofrecerle al paciente otras alternativas. Bueno, atención a la piorrea y todos decimos, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Pues es la combinación de gingivitis, o sea, de la inflamación en las encías, ¿cierto? Y se debilitan, por lo tanto, y la periodontitis, que destruye el tejido óseo que hay alrededor del diente. Esto es lo que sucede, se juntan estos dos, digamos, factores y puede ser, pues, digamos, determinante para perder el diente. Yo creo que la piorrea es el motivo de consulta más frecuente, tanto en las personas adultas como en las personas jóvenes y mucho en este tiempo que las personas han dejado de consultar por el temor de salir de la casa, se ha presentado mucho la inflamación de las encías, esta inflamación lleva a una infección en el hueso y si no es tratada a tiempo, se da la pérdida de los dientes. Bueno, atención a este punto, porque muchas veces nos relajamos con las caries, no, pues es que una caries voy y me pongo una calcita y listo, pues, o una caries tiene solución. La carie también, digamos, si no tiene la suficiente atención y si no acudimos a tiempo donde un odontólogo, puede hacer que los dientes se caigan. Claro que sí, más que se caigan, que se pierdan. Que se pierdan. Sí, porque las caries pueden estar en puntos de difícil acceso, cuando dan, por ejemplo, por debajo de la encía, ya es un lugar donde es muy difícil entrar a retirar una caries, o cuando esperamos mucho tiempo, porque es que no tengo plata, porque es que me da miedo salir, es que me queda muy lejos, es que me resultó otra deuda, entonces ya el tejido del diente, una caries que era pequeña, empieza a debilitarse alrededor y ya cuando la queremos restaurar, no tenemos estructura sana de dónde pegarnos para hacer una calcita, entonces ya es un momento en que toca extraer el diente. Bueno, también hay algunas enfermedades que pueden influir en la pérdida de los dientes, estamos hablando de diabetes, de artritis, de reumatoide, de presión arterial alta, y esto sumado de pronto a unas encías inflamadas, puede llevar también a la pérdida del diente. Claro que sí, estos pacientes que tienen alteración en su sistema, ¿cierto?, que tienen estas enfermedades, por los medicamentos que consumen, muchas veces se ve que pueden generar caries muchísimo más fácil, o inflamaciones se presentan mucho más fácil en estos pacientes, y puede llevar, si no tienen una higiene buena y un constante consultar con el odontólogo, puede llevar a la pérdida de los dientes. Bueno, doctora, ¿qué es lo que sucede en algunas etapas de la mujer? Por ejemplo, en la menopausia, que también dicen que debemos cuidar mucho nuestra salud oral, en esa etapa, ¿por qué puede ocasionarse la caída, la pérdida de los dientes? En la menopausia y mucho también en el embarazo, por los cambios hormonales que tiene la mujer, estos cambios hormonales pueden generar mayor inflamación en las encías, y estas inflamaciones llevar a futuro a la pérdida de los dientes o la descalcificación. Muchas mujeres durante el embarazo sufren de descalcificación, y se observa mucho en ellas que durante los embarazos perdieron su dentadura, también porque de pronto no se hace en una etapa preventiva, antes de comenzar, pues en los primeros meses del embarazo, estar en revisiones constantes, y ya cuando tengan dolores o urgencias mayores, pues no las podemos atender por el estado de gestación en que se encuentran. Entonces, casi siempre, pues lo más importante es invitar a esa etapa preventiva, a consultar antes de, a estar siempre preparados para que la dentadura se encuentre sana, y para que tengan una bonita sonrisa y unos dientes completos. Bueno, doctora, y el bruxismo también, y este sí que, digamos, puede alterar esta pérdida de dientes, porque además es algo, una enfermedad silenciosa, que muchos podemos estar teniendo y no habernos dado cuenta. ¿Podemos tener algunos dientes flojos a causa del bruxismo también? El bruxismo en esta época, yo creo que es un tema demasiado importante, porque el bruxismo se ha presentado, el bruxismo es una respuesta al estrés que tiene la persona. Que recordemos que es apretar fuertemente, ¿cierto? Y rechinar los dientes. Y rechinar los dientes. Se compone de apretar y rechinar. Entonces, por el estrés, apretamos, rechinamos, y lo que generamos es un desgaste total del diente, que puede generar dolores, que puede generar retracciones en las encías, y esto llevará a la pérdida de los dientes. Bueno, doctora, pues le invito a que hagamos una pausa muy breve para unos mensajes y regresamos. En Alododo, hoy estamos hablando de cómo reemplazar los dientes. Ya volvemos. Estás viendo Alododo. Regresamos a Alododo. Estamos hablando de cuándo reemplazar esos dientes perdidos y de qué manera hacerlo con la especialista en el tema, la odontóloga Tatiana Cuartas. Seguimos hablando de este tema porque muchas personas pierden sus dientes, tienen ese temor de ir al odontólogo también porque piensan que va a doler mucho, porque piensan que no están los recursos, y ya digamos que la tecnología permite todas estas cosas y hacerlo de una manera mucho más fácil. ¿Se puede hacer ya entonces una prótesis en un solo día? ¿Es decir, perdí mi diente hoy, acudir de inmediato al odontólogo y estar en la noche en casa con mis dientes completos? Claro que sí, Diana. Ya en las clínicas que cuentan con laboratorio propio, ya que las prótesis dentales es un trabajo muy de la mano con los laboratorios dentales, estas clínicas tienen la posibilidad de realizar prótesis en un solo día, de devolverle la sonrisa al paciente y de darle solución solamente en unas horas, haciendo el proceso y el paso a paso, todas las pruebas necesarias para que la prótesis quede lo mejor posible. Estamos hablando de una prótesis removible, la que nos mostró hace unos segunditos que nos puede volver a mostrar. Claro que sí, las prótesis que son removibles son las que podemos realizar en un solo día, estas prótesis son muy buenas alternativas, incluso en esos casos que tú dices de urgencia. Poner una prótesis de esta no le quita al paciente la posibilidad de que más adelante pueda hacerse un implante o una prótesis fija, pero sí nos va a permitir a que la dentadura se vea completa, que pueda volver a sonreír con seguridad, que no sea una prótesis que se esté moviendo, sino que es una buena alternativa que se puede hacer en un corto tiempo y resolver una urgencia a un paciente. Bueno, vamos a las inquietudes que también tienen nuestros televidentes. Vamos a escuchar y le invito a que contestemos. Adelante con la consulta. Hola, aló Doc, mi nombre es Alejandra y quisiera saber por qué las limpiezas dentales evitan la caída de los dientes. Alejandra, gracias. ¿Por qué las limpiezas son tan importantes definitivamente y evitan la pérdida de los dientes? Porque siempre lo más importante es la prevención. Cuando realizamos las limpiezas de los dientes, pues vamos a evitar las inflamaciones en las encías y las infecciones en el hueso. Y aparte porque el profesional que te realiza la limpieza te va a ayudar a detectar a tiempo una caries, una fractura, una lesión, una alteración en la boca que pueda llevar a un futuro a que sea una lesión más grande o un problema más grave. También lo importante de esto, Diana, es que encontrar las cosas a tiempo nos permite resolverlas cuando están en su fase inicial. Y siempre en una fase inicial va a ser mucho más económico que cuando ya tenemos que resolver un trabajo de grandes magnitudes. Recordemos que la odontología en sí no es costosa, pero el descuido sí. Mientras más esperemos, mientras más posterguemos un tratamiento, más amplio va a ser lo que el odontólogo va a tener que realizarnos y obviamente su costo se va a incrementar. Claro que sí, por lo general acudimos cuando el daño ya está hecho. Vamos con otra inquietud en la consulta. Adelante. Hola, aló, doc. Me llamo Adolfo Ruiz y quisiera saber si no reemplazo los dientes que se me caen, ¿qué ocurre con mis encías? Adolfo, gracias. Ya lo mencionamos, pero podemos recordarle incluso reforzar esta información. ¿Qué sucede con la encía? Es que es la más afectada. Claro que sí, cuando el diente se pierde y no se reemplaza a tiempo, se baja el nivel del hueso, la encía cambia de posición, va a haber mayor empaquetamiento o almacenamiento de residuos de comida entre los dientes y entre más encía y más hueso se pierda, más difícil es la rehabilitación o la recuperación de estos dientes cuando queramos reemplazarlos más adelante. Bueno, finalmente, de manera breve, doctora, ¿cómo es el manejo de esas prótesis, el mantenimiento, la limpieza? Sobre todo aquellas que se retiran a diario. Claro que sí, cuando hablamos de prótesis removibles, estas prótesis idealmente se deben de lavar solamente con detergentes, como jabón, porque el jabón es el único material que las va a mantener lisas. Los pacientes que utilizan cremas dentales para hacer la higiene de sus prótesis, las cremas dentales son muy ásperas y al rozarlas constantemente con las prótesis van a generar micro rayones que van a provocar que las prótesis se manchen o se cambien de color a futuro. La higiene de una prótesis es igual que la dentadura natural, se debe de hacer la higiene siempre después de hacer el cepillado y recordarle a un paciente que use prótesis removible, que es un conjunto, o sea, se hace tanto higiene de la prótesis como de sus encías. Las encías también se deben de limpiar, porque a las encías también le dan hongos, también les dan infecciones, entonces debe de ser una higiene compleja. Perfecto, doctora, gracias por su compañía. Estamos hablando hoy de que los dientes sí se pueden reemplazar, esos dientes que se han perdido y que ya se ha vuelto mito el dolor, se ha vuelto mito el costo de estas intervenciones. Ya la odontología ha cambiado, se ha transformado, ha evolucionado y por eso está con nosotros Heidi Sánchez, representante de Marca Odontos, para contarnos que efectivamente todo esto ha cambiado. Bienvenida de nuevo. Hola, Diana, ¿cómo estás? Teledientes, muy buenas tardes. Qué rico compartir este espacio con ustedes, siempre presentes para contarles cosas positivas y lo acabas de decir, los mitos de la odontología hay que dejarlos a un lado, hoy le podemos decir sí a una salud oral completa, donde pueda usted estar en casa cuidándose, pero donde pueda estar comiendo, hablando, sonriendo, donde pueda hacer la videollamada. Diana, nos cuentan los pacientes que les da pena, literal, incluso con las cámaras, del teléfono, con los hijos, hacer la videollamada, porque como que se le ven más los dientes, que se le ven más las manchas. Pacientes, el momento de consultar es ahora, sí, hay que cuidarse, pero lo dijo la doctora, lo dijiste tú, en temas de salud oral, la odontología no espera y lo que parece tan sencillo se vuelve muy complejo si no le presta atención. Eso refieren los pacientes en la química cada vez que van, Diana. Además, un tema súper importante, aprovechando que estábamos hablando de prótesis dentales, que los pacientes que las tienen en este momento dicen, bueno, pero yo tengo mi prótesis dental, pero ¿cómo sé yo cuándo la debo cambiar? Pacientes, hay tres momentos claves en el cual usted debe cambiar su prótesis dental. La primera, si usted al hablar, comer o sonreír expulsa la prótesis dental, ¿qué quiere decir, Diana? Que le queda grande, es momento de cambiar su prótesis dental. La segunda, y esto lo refieren muchos de ustedes cuando llegan a los consultorios, es que yo sonrío, pero literal, parece como equita, parece que no tuviera dientes. Pacientes, los dientes siguen sufriendo, sufren un proceso de desgaste que con el tiempo empieza a verse eso, ese efecto que parece que no tuvieran dientes. Y el tercer motivo, y ojo hasta los pacientes que son superficiosos, porque tenemos muchos pacientes superficiosos, las prótesis dentales como elementos artificiales cumplen un ciclo de vida. Los tejidos de las personas cambian, las prótesis se desgastan, las prótesis se deben cambiar cada cinco años. Si usted es de los pacientes que lleva 20, 30 y 40 años con su prótesis dental, por favor haga el cambio lo antes posible. Los pacientes dicen, pero ¿por qué si yo me siento cómoda? No, demasiado tiempo. Vea, yo le garantizo a usted que cuando usted vea el cambio, va a decir, yo ¿por qué no hice ese cambio antes? Tenemos imágenes de apoyo de antes y después de pacientes que le dijeron sí a una buena sonrisa. ¿Tú qué piensas, Diana? ¿Se nota el cambio? Pero por supuesto que se nota, es que ya no hay por qué resignarse. Hayden, ustedes lo han mencionado, no solamente hay facilidades para el pago, sino que eso no duele y además pueden solucionarlo en un solo día. Clave, Odontos es una clínica con 25 años de experiencia. Pacientes, nosotros no improvisamos. Tenemos un equipo de más de 40 profesionales listos para atenderlos. Tenemos laboratorio propio en cada una de nuestras sedes. Siete sedes ubicadas estratégicamente para que usted pueda estar cerca a cada una de nuestras sedes. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Una línea única los comunica con las siete sedes, Diana. Entonces, ¿paciente le va a doler? No le va a doler. ¿Se va a ver diferente? Claro que se va a ver diferente. No solamente se va a ver diferente, se va a sentir diferente. Y si el tema es financiero, la odontología, y ya se lo he dicho varias veces, le pasó lo que la tecnología se ha vuelto más cercana, se ha vuelto mucho más asequible. Los pacientes pueden hacerse los tratamientos y pueden sonreír con tranquilidad. Además que nosotros tenemos oportunidades súper especiales. Recalco este mes, pero el regalo no es para este mes. Cuéntenos. El regalo es para ustedes, mamás, por favor. El regalo es para ustedes. El regalo es para que usted cambie su vida. Y el momento es ahora. O sea, no tiene que esperar a que llegue ese momento especial, pero pues los hijos todo el tiempo es ¿y qué le damos a mamá? Además, lo vamos a celebrar todo el mes. Entonces, sonrían. Sonrían, sonrían. Si usted es un paciente que necesita sus dos prótesis dentales, paciente, las dos superior e inferior, usted paga una prótesis dental y se lleva sus dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca, algunos dientes que si se los saco, no, no, señora, no se los saque. Esos dientes nos ayudan a que su encía tenga un soporte y esté gruesita y podamos hacer un mejor tratamiento de rehabilitación. Para este tipo de pacientes tenemos prótesis flexibles. Tienen un 25% de descuento. ¿Le va a doler? No le va a doler. ¿Se va a ver diferente? Sí, mi señora, sí, mi señor. ¿Va a poder sonreír? ¿Va a poder comer? ¿Va a poder hablar? ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. El mensaje hoy, Heidi. Es que sí o sí hay que reemplazar esos dientes. No hay que resignarse. Es importante. Pacientes, ustedes se van a ver tan lindos. Mira, literal, les juro, pacientes que salen llorando. Los pacientes, los muchachos que son todos queridos, los pacientes que se hacen las prótesis, me voy a conseguir novia. Esa es la oportunidad. Usted también. Bien, salga sonriendo, salga feliz. El cambio se va a notar. Línea única de Odontos, 444-0062. 444-0062. Odontos, siempre humano, Diana. Siempre humano, Heidi. Por eso, siempre está en Alodoc. Muy bien invitada. Gracias por sus mensajes, por la información, por las oportunidades. Yo creo que el regalo es para muchas, para todas las que están viendo este programa, porque vamos a celebrar el mes de las madres durante todo el mes. Y qué mejor regalo que una linda sonrisa. Bienestar. Acuérdense que detrás de una sonrisa es bienestar. Nos vemos pronto. Ustedes también, gracias por acompañarnos. Recuerden escribirnos a lodoc.telemedellin.tv y nos cuentan qué tema les gustaría que tratáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!